Hola amigos, bienvenidos a Autocampers, hoy vamos a hablar y charlar un poquito sobre las puertas de las autocaravanas las puertas posteriores de la autocaravana, las que nos dan acceso a la parte posterior al habitáculo de la autocaravana por ejemplo esta Ford tiene la puerta bastante, bueno la parte de delante porque detrás tiene un gran garaje, el garaje para la moto y esta otra por ejemplo que es un Fiat, tiene la puerta en la parte posterior porque detrás tiene unas literas que le permite un espacio para poder entrar en la parte posterior ¿Qué deciros de la puerta? Pues nada, que están hechas en material ligero, son unas puertas que hay que tener cuidado al cerrar y abrir que esté bien aquí donde viene sujetada cuando se abre y que cuando abrimos un consejo en vez de abrir así de golpe, probar a ver si está abierta o no con el dedo, ponen el dedo aquí y probar si está cerrada, nada, intentamos abrir y probamos otra vez no nos cuesta nada porque a veces si lo hacemos a lo bruto pues podemos cargarnos la puerta puede pasar de que al estirar fuerte se rompe la cerradura y tenemos un problema bastante importante bien, como veis la puerta está hecha de un material interiormente, esta puerta es en fibra es bonita, tiene inclusive un sistema para hacer pasar la luz pero que debido a que los cristales son oscuros no se ve por dentro y bueno, aparte del mantenimiento normal, ver que todas las cierres laterales están bien y no están movidos y de vez en cuando pues nada, el mantenimiento normal de una puerta o sea ponerle un poco de aceite aquí en esta zona para que pueda cerrar y abrir fácilmente no viene de más poner un sistema mayor de seguridad que son unos cierres exteriores que ayudan a no utilizar tanto el cierre principal o usarlo pero tener doble seguridad porque no es muy difícil estirar y abrir esta puerta por lo cual es interesante ponerle un poco más de seguridad o un alarma a la puerta este vehículo por ejemplo lleva alarma, aquí tenemos un sensor de alarma por lo cual si alguien intenta entrar y está la alarma pues sonará bien, este es todo por ahora y os emplazamos a otro pequeño vídeo